Gracias. ¿No la aplicatuko dituzue datuak babesteko euskal buleguaren e recomendazioak orainarte siñatutako expediente tan bai eta emendik aurrera? No ha hecho referencia, baina dokumentoa zuzen txeko duzuen borondateak posten gaitu, eta pixka arritu ere egiten gaitu, bai zera, azkeneko boladan zure zailak entzungor egiten baiti ezindikatuei, gizarteragilei, erabiltzaiei, langilei bai eta legebiltzartaldei, elkarrizketa itxari ematen diozuen, ezana jari buruzko hausunarketa egin beharko zenukete. Eta? Porqué? Porque, aunque vayan a corregir el documento, resulta cansado ver cómo quieren avanzar sistemáticamente con un rodillo por delante. Y se ve en esto, se ve en la propuesta de reforma de garantía de ingresos, en la reforma de la ANVIDE, reformas que tienen ambas paradas. Paradas porque no logran llegar a acuerdos con nadie, ni con agentes sociales, ni con sindicales, ni con funcionariado, ni con los partidos, ni con la gente a la que esto debería beneficiar. paradas porque ambas pasan por encima de todo lo que no son como ustedes, como si el sistema o, mejor dicho, el país fuese de su propiedad. Hablamos de una queja de la Agencia de Protección de Datos, pero no es lo único. Ha tenido usted el año pasado el dudoso honor de ser la peor de la clase. Más de 800 quejas en el informe del Arteco solo en la Anvide, 800 de las que solo se responde favorablemente al 13%. ¿Va a pasar lo mismo de ahora en adelante con la Agencia de Protección de Datos? Porque, señora Artola Zaval, a nuestro juicio y, al parecer, al de también dos agencias independientes que deben controlar a este Gobierno, están haciendo ustedes un uso selectivo de la burocracia que, de facto, obstaculiza el ejercicio de los derechos. Selectivo porque están aplicando medidas, criterios, papeleos, burocracias y requisitos de una manera que no se han visto en ningún otro servicio público y que, dudo mucho que veamos, están convirtiendo la Anvide en un servicio de cierta impunidad para la Administración y, cuando corrigen, no reparan. Esta es la forma en la que su departamento coloca en el centro a las personas. En apenas una semana, dos organismos independientes recomiendan a la Anvide modificar sus prácticas por colocar a la ciudadanía en indefensión, la Agencia Vasca de Protección de Datos y el Arteco por suspender a una familia de cuatro generaciones de mujeres con evidentes dificultades para salir de la espiral de exclusión social. En 2017, ochocientas quejas y muchas recomendaciones no atendidas. ¿Qué más vamos a tener que ver en este 2018? Avísenos para que estemos preparadas. ¡Gracias! 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 Gracias.